Échale compadre, vámonos reción Y puro parruco shock Arriba Guatemala Y arriba Milzabal Bello Lamento que hayas pensado que te iba a pagar Más lejos llegó tu dinero en mis manos que en las tuyas, ok Yo solo vivo el momento prestando dinero Contigo no es diferente, no es la excepción No te pago, no te pago, no te pago, no te pago Yo no quiero regresarte tu dinero Soy un ave y me la paso, me la paso Me la paso disfrutando tu dinero Bienvenido Solo vamos a prestar y yo no te voy a pagar Que levante la mano el que debe dinero El que duerme con deudas El que no tiene casa Al que nadie quiere Al que lo regañan Porque debe el celular El que saca piadito Pa' tomar su whisky Pa' tomar su whisky Pa' tomar su whisky Que levante la mano El que debe dinero Y yo soy Parruco Shock El soltero feliz El papi De todas las mamis Quiero ver ese movimiento Mueva el bote Muévalo, 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 muévalo Tuvo, 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 tuvo Dale, ey Lamento que hayas pensado Que te iba a pagar Más lejos llegó tu dinero En mis manos Y en las tuyas, ok Yo solo vivo el momento Prestando dinero Contigo no es diferente No es la excepción No te pago No te pago No te pago No te pago Yo no quiero regresarte Tu dinero Soy un ave Y me la paso Me la paso Me la paso Disfrutando tu dinero Bienvenido Solo vamos a prestar Y yo no te voy a pagar Que levante la mano El que debe dinero El que duerme con deudas El que no tiene casa Al que nadie lo quiere Al que lo regañan Porque debe el celular El que saca fiadito Pa' tomar su whisquito Que levante la mano El que debe dinero Ay, 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 chiquititas Dejen un poco de parruco Shock para el resto de las mamis Ya saben que yo solo Soy el soltero feliz No te pago ¿Puedo porque funciona? No te pago 좋아 Luis You Su